Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo Voy a explicar, voy a explicar, como se tiene que Bailar Se busca una compañera que se quiera zarantear Que sea gordo, que sea flaca, eso no debe importar Los dos brazos como el remo pa' delante y pa' atrás Y los piedras cuando al suelo van haciendo chiquichá Y los piedras cuando al suelo van haciendo chiquichá Chiqui 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 ch Fíjate hermano, es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate hermano, es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Voy a explicar, voy a explicar Como se tiene que bailar Se busca una compañera que se quiera zarandear Que sea gorda o que sea flaca, eso no debe importar Los dos brazos como el remo para adelante y para atrás Y los piernas cuando al suelo van haciendo chiqui cham Chiqui 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 cha Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Gracias por ver el video.